Sueño Mami Anoche soñé, yo soñé con ella Anoche soñé, yo soñé con ella Y cuando desperté, era mi morena Y cuando desperté, era mi morena Ay, yo besé, era mi morena, morena Era mi morena Ay, ella se fue, me dejó llorar Ay, ella se fue, me dejó llorar Y ahora vivo, yo vivo cantando Y ahora vivo, yo vivo cantando Ay, yo besé, yo vivo cantando, morena Ay, yo vivo cantando Yo llevo una pena, la llevo en el alma Yo llevo una pena, la llevo en el alma Ay, porque se fue, se me fue Viviana Ay, porque se fue, se me fue Viviana Viviana, se me fue Viviana Ay, yo besé, se me fue Viviana Con cariño y caché para Areli Ay, ay, yo buscaba, me gustaba Ay, ay, yo lo despedía Ay, yo besé, me gustó Ay, yo besé, me gustaba Ay, yo besé, me gustaba Ay, yo besé, me gustaba Y ahora sigo yo, yo sigo cantando Morena, yo sigo cantando Morena, yo sigo llorando Morena, yo sigo cantando Morena, yo sigo cantando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!